¡Hola amigos! Soy Yurikas y nos vemos un nuevo video para el canal. Bueno, hoy les vamos a enseñar mis dibujos de... Bueno, de cualquier... Sea de gran bolseta, de Final Fantasy, y algunas de gran bolseta, son todos de gran bolseta, un poquito de los que he dibujado todavía. Pero igual, vamos con el video. Empezamos con el primero que sería Freezer. Bueno, está un poquito arrugado que me faltó pintarlo. Bueno, me costó como un día hacerlo porque fue media hora que no tardé a ser. Y me costó. Vamos con otro. Bueno, este no lo hice yo, me lo regaló un amigo que... Este es como... Se llama... Bueno, aquí estamos con Zamasu. Creo que he fusionado con Goku Black. Bueno, vamos con otro. Bueno, este es otro dibujo que me costó tanto hacerlo porque eran tres. Esta Goku, Gohan, Go... Eh... Vegito, sería. Vamos con otro dibujo. Bueno, quiero ir a pintarlo en negro pero lo que me falta hacerlo. Bueno, este es el segundo... Este es el segundo dibujo que... Bueno, el segundo no. Bueno, este es... Como una copia de Final Fantasy, sería como esta. Esta aquí. Que... Esta lo hice hoy. Y este también lo hice hoy. Y bueno, cerramos el video porque este video fue tan corto. Bueno, este dibujo lo hice porque... Hay una animación que... Un amigo que se llama Zapito Ortiz reaccionó y lo dibujé yo así. Lo pueden ver. Tal vez alguna video reacción de... Esta... Esta animación. Bueno, suscríbete a mi canal si te gustó este video que me hice hoy. Y bueno, que sigamos. Suscríbete. Un pulgar arriba. Y te dejo el video que acabo de subir ahí a mi canal de YouTube.